Bienvenidos de nuevo a Actualidad Motor. Tal como os adelantamos en el vídeo de cómo poner las cadenas, aquí os traemos uno sobre cómo conducir en la nieve. Una operación en la que la mayoría somos inexpertos en nuestro país y que por lo tanto vamos a tratar desde cero para los principiantes hasta las técnicas que requieren cierta práctica y que te pueden sacar de algún apuro. Empezamos por lo que debes saber sí o sí. Lo mejor que puedes hacer es tener unos neumáticos de invierno que llevarán el código M más S, es decir, Madden Snow o en español Barro y Nieve. Como nosotros tenemos montados unos neumáticos de verano, vamos a poner las cadenas. Como puedes ver, hemos hecho el truco para que no se enreden que os explicamos en el vídeo de cómo ponerlas. Una vez instaladas, nos ponemos al volante. Nosotros la hemos usado para transitar por una calle en la que los quitanieves no han podido pasar. Una situación en la que muchos españoles se han visto para sacar sus coches. Aprovechamos esta situación para explicar los primeros puntos útiles. Usa los pedales y el volante con mucha suavidad y tratando de que los cambios de velocidad sean muy progresivos. Para eso por ejemplo, ir en segunda cuando normalmente todavía irías en primera. Aunque no es necesario si quieres ir muy lento como estamos haciendo nosotros. Si mueves la dirección con brusquedad, a la rueda no le dará tiempo a transmitir el cambio de ángulo de forma efectiva. Si te pasas acelerando, puedes perder tracción y cavar un agujero del que luego es difícil salir. Si te ocurre esto, no aceleres más. Usa el truco del vaivén. Es decir, acelera solo hasta el punto donde el coche no avanza más y déjalo caer para el otro lado. Vuelve a acelerar aprovechando el vaivén que hace el coche al toparse con el otro extremo del agujero. Repite hasta que saques el coche. Las cadenas solo deben usarse cuando hay nieve, no contra el asfalto desnudo. Por eso, las quitamos nada más salir de la zona comprometida. Cuando te bajes del coche, verás que la cadena puede estar en cualquier orientación. Avanza o retrocede un poco para ponerlas con este gancho hacia arriba que coincide con la orientación del enganche interior. O gira la dirección para tener este enganche a mano, aunque esto último solo si hay algo de mullido en el suelo para no estropear las cadenas restregándolas contra el asfalto. Como sabíamos que las íbamos a poner y quitar varias veces, las dejamos extendidas en el maletero, el que hemos cubierto previamente para que no se manche. El pequeño trayecto que tenemos que hacer por calles despejadas de nieve lo hacemos con tranquilidad. No te confíes porque todavía puede haber hielo. Por eso no está de más que mantengas algo de la suavidad que te hemos dicho antes para los pedales y la dirección. Además, ten en cuenta que unos neumáticos de verano como los que llevamos pierden eficacia con temperaturas muy bajas. Ahora vamos a entrar de nuevo en una zona completamente cubierta por la nieve, así que vamos a poner las cadenas. Dada las condiciones de la vía, vamos a aprovechar para hablar de qué hacer en carretera. Para esta operación nos va a ayudar Diego Ávila, probador de actualidad motor. Como antes, volveríamos a poner el modo off-road o el modo nieve si lo tenemos. Al entrar en la nieve, lo mejor que podemos hacer si vamos a viajar es comprobar la adherencia. Para ello no está de más que muevas la dirección con el coche parado. Cuanto más fácil se mueva, menos adherencia tendrás. Después, inicia la marcha con mucha suavidad y si tienes una recta sin obstáculos, prueba los frenos para hacerte una idea de la distancia de frenado. Esto es lo que hacen en países escandinavos que están de sobra acostumbrados a estas situaciones. No vayas rápido, con ir a 10 o 15 kilómetros por hora ya puedes hacerte una idea. Como la adherencia puede ser muy cambiante sin que se pueda ver fácilmente desde el vehículo, es bueno que repitas esta operación si notas que cambia el terreno o entras en una vía diferente. Por supuesto, siempre que no haya otros vehículos cerca. Ahora que te has hecho una idea clara de lo deslizante que es el terreno puedes iniciar tu viaje. Como te podrás figurar, aquí hay que aplicar todo lo dicho hasta ahora aunque conviene profundizar en algunos puntos. Para empezar, el consejo de mirar lejos para anticiparse a lo que venga es todavía más importante en carretera. La velocidad es mayor que en las calles en las que hemos estado antes. Por eso se necesita más antelación para reaccionar con tiempo y con suavidad ante curvas, obstáculos y posibles peatones despistados. Con nieve siempre hay que ir muy despacio. Como nosotros vamos con cadenas, no debemos superar los 40 o 50 kilómetros por hora porque es el máximo que indica el fabricante. Sin embargo, los límites de velocidad legales son otra cosa. Según el nivel de dificultad generado por la nieve, la DGT establece varias velocidades y requisitos para los vehículos. Con el nivel verde, cuando empieza a nevar, el máximo es de 100 kilómetros por hora en autovías y autopistas y de 80 en carreteras. Con el nivel amarillo, el máximo es de 60 kilómetros por hora para turismos y autobuses. Los camiones y vehículos articulados no pueden circular. El nivel rojo indica que el máximo es 30 kilómetros por hora y hay que llevar neumáticos indicados para ello o cadenas. No pueden circular ni camiones ni autobuses ni, por supuesto, vehículos articulados. Como te habrás dado cuenta, en este tutorial se habla de cómo conducir con el nivel amarillo y, sobre todo, el rojo, que es en el que se supone una conducción más peligrosa. Si ya entras en el nivel negro, la DGT indica que no está permitido circular. Ahora bien, el máximo no es como debes conducir en todo momento. Como es lógico, debes adaptar tu velocidad a la circunstancia. Esto nos lleva al siguiente punto. Cuando te vayas a acercar a una curva, reduce la velocidad antes, es decir, cuando todavía vayas en línea recta. Para reducir la velocidad, lo ideal es no tener que usar el freno. Es mejor usar solo el motor como elemento de frenado. Si de todas formas tienes que usar el freno, recuerda hacerlo con mucha suavidad. Cuando vayas a entrar en la curva, siempre será mejor pasarte de lento para no derrapar. Gira el volante lo mínimo necesario para completar la curva. Girar demasiado te restará agarre y acabarás subvirando, es decir, girando menos de lo que le indicas al coche con las ruedas. Una vez dentro de la curva no aceleres, deja que el coche avance por inercia. Aquí es especialmente importante que sigas el consejo anterior, mirar lejos, en este caso la salida de la curva. Una vez que la superes, endereza suavemente el volante y cuando lo hayas hecho, puedes acelerar para afrontar la línea recta, no antes. Recuerda, siempre con mucha suavidad. Puede parecer que las curvas son el momento más delicado de la conducción en nieve, pero las pendientes hacia arriba o hacia abajo también hay que tratarlas con mucha cautela. Si vamos a superar una cuesta, no hay que detenerse en ella si no queremos quedarnos atrapados, lo que requiere cierta antelación ante obstáculos, tráfico o semáforos que puedan interrumpir nuestro ascenso. Además, es mejor coger algo de impulso antes dentro de los límites razonables. Luego trata de ir a velocidad constante y en una marcha larga. Puede serte de ayuda pisar fuera del surco de otros coches, ya que ahí la nieve está más dura y puedes resbalar más, aunque si la nieve es muy profunda, no te servirá este truco. En una cuesta abajo, haz lo contrario. Lleva una marcha que retenga el coche y ve muy lento. Las distancias de frenado en nieve se multiplican hasta por 10, pero eso puede ser mucho más cuesta abajo, momento en el que puede que solo te detengas si chocas contra algo. Una vez que tenemos claro esto, vamos a pasar ahora a una parte un poco más avanzada, reaccionar en caso de derrape. Lo ideal es que tus ruedas no patinen nunca, pero si por lo que sea te ves en esa circunstancia, debes mantener la calma. Si tu coche tiene control de estabilidad, como es el caso de todos los modernos, lo mejor que puedes hacer es apuntar con las ruedas donde quieres ir y dejar de actuar. De nuevo, lo que no debes hacer es dar volantazos erráticos, porque lo normal es que el coche se descontrole más. Fíjate en la relación que hay entre el giro de volante y el ángulo de las ruedas. Por ejemplo, esto es lo que gira nuestro coche con una sola vuelta de volante. Te animamos a que lo compruebes en tu vehículo para que tengas una noción clara de a dónde apuntan las ruedas según vayas girando. Tener conciencia de esto es muy útil en estas circunstancias si se combina con algo de maña al volante. El control de estabilidad trabajará para que el coche vaya donde le indicas, y si no lo haces bien, puedes estar señalando una trayectoria incorrecta sin quererlo. En línea recta también son muy importantes estos sistemas. Como te hemos dicho antes, los coches modernos tienen ABS y controles de estabilidad como el ESP, lo que nos libra también de un mal muy peligroso, la frenada asimétrica. Un coche con control de estabilidad y ABS se mantiene la orientación correcta. Sin embargo, un coche antiguo sin estos sistemas se desequilibra al frenar más de un lado que de otro. Por eso, en esos coches debes contravolantear para mantener las ruedas apuntando hacia adelante, para luego deshacer el giro a medida que recuperes la trayectoria y así no desestabilizarte hacia el otro lado. Ahora vamos a ir un paso más allá en la conducción en nieve. La situación con la que nos encontramos es una vía con partes cubiertas de nieve o hielo y el resto con el asfalto al aire. Una situación muy frecuente que puede causar problemas a muchas personas. Como no podemos parar cada pocos metros para poner y quitar las cadenas, debemos adaptar nuestra conducción a cada tramo. Por ejemplo, ahí delante tenemos dos zonas con hielo y nieve en una pequeña cuesta arriba. Por eso vamos a coger un poco de velocidad antes de llegar a la primera para pasarla por inercia, solo con la velocidad justa. Como nos queda otra por superar, volvemos a acelerar solo cuando tenemos las ruedas en el asfalto, para volver a superar la segunda zona deslizante por inercia. De nuevo, solo lo justo porque hay una curva después y no tenemos visibilidad de lo que vaya a venir más adelante. Lo siguiente es una zona en la que solo tenemos una rueda sobre el asfalto. Un coche con ABS y control de estabilidad ESP como el nuestro frenará las ruedas que se deslicen contra la nieve. Además, el ABS evitará una frenada asimétrica y mantendrá nuestro coche recto si tenemos que detenernos de golpe por un imprevisto. Si tu coche no los tiene, recuerda cómo reaccionar ante una frenada asimétrica y anticipate mucho para no llevarte sorpresas. Ahora vamos a entrar en una zona en la que las cuatro ruedas van a estar sobre nieve. Como es muy pequeña, no ponemos cadenas. Simplemente vamos muy despacio a velocidad constante y en una marcha larga, segunda en nuestro caso. Ahora viene una curva, así que vamos incluso más lento antes de llegar a ella y dejamos que el coche avance por inercia sin acelerar. Giramos la dirección lentamente. Ahora que hemos apoyado los neumáticos en asfalto de nuevo, cogemos un poco de velocidad por un momento. Y vamos a una velocidad constante sobre esta nieve con muy poca profundidad. Volvemos al asfalto, pero no aceleramos de nuevo porque viene otra pequeña curva con nieve, así que vamos despacio y dejamos que el coche la supere sin acelerar. Vemos que allí lejos tenemos que hacer un ced al paso, así que vamos reduciendo la velocidad muy poco a poco desde ya. Si podemos, dejamos que el coche se detenga por sí solo. Si hay que frenar, usa el freno motor mejor. Y si frenas con el pedal, hazlo muy suavemente. Como te podrás imaginar, derrapar en curva con un coche sin controles de estabilidad es una de las situaciones más peligrosas. Si ese es tu caso, hay técnicas que sirven para tratar de recuperar el control. La más eficaz es sin duda la que te hemos mencionado antes. Mejor pasarse de lento para que no te ocurra. Los países escandinavos y con climas parecidos son un ejemplo en la formación de sus conductores. Allí se enseña que si derrapas de las ruedas delanteras o subviras, debes reducir la velocidad primero y luego recuperar la trayectoria poco a poco. Si las que derrapan son las traseras, debes contravolantear, reducir la velocidad y volver a contravolantear. Así no pides las dos cosas al mismo tiempo, impidiendo que los neumáticos respondan adecuadamente a tus órdenes. Luego, hay que acelerar un poco para que el desplazamiento de masas hacia atrás asiente las ruedas traseras. Una habilidad que aprenden cuando se sacan el carné de conducir, siempre acompañada de la concienciación de que la mejor baza es evitar el derrape. Ya nos vamos acercando al final del vídeo y vamos a hablar de cómo se comportan los diferentes tipos de coches según su tracción. Lo ideal es ir en un todoterreno. Traccionan con las cuatro ruedas y si llevan neumáticos especiales para esta situación, mucho mejor. Por desgracia, no todo el mundo tiene uno cuando lo necesita. La buena noticia es que los coches de tracción delantera, los más frecuentes en nuestro país, no son los peores para la nieve. Estos coches tienen la mayor parte de su peso delante, que es precisamente donde tienen la dirección, la capacidad de frenado y la tracción para moverse. Así ganan agarre justo donde lo necesitan. Por ejemplo, este tiene un reparto de pesos muy cercano al 60% delante y el 40% detrás. En cambio, los coches con tracción trasera son mucho más problemáticos, porque el peso está más equilibrado entre los dos ejes. Tienen la tracción en la parte trasera y la dirección y la capacidad de frenado delante. Por eso los controles de estabilidad y tracción son todavía más importantes en ellos. Por suerte, se han perfeccionado lo suficiente como para eliminar la mayor parte de sus problemas en la nieve, exceptuando, claro está, los límites impuestos por la física y el reparto de pesos. Por último, vamos a hablar de los consejos que debes tener en cuenta al circular cuando hay nieve. Anticípate a las condiciones meteorológicas, revisa el estado de tu ruta y cuenta con más tiempo para llegar a los sitios para no ir con prisas. Antes de salir, quita toda la nieve del vehículo. Aunque lleves neumáticos de invierno, no te confíes. Revisa la profundidad de la nieve. No olvides mantenerte a tu lado de la carretera. Parece obvio, pero la nieve oculta las líneas y es fácil perder la referencia. Eso sí, si la carretera es estrecha y no se ve el límite exterior, es mejor que no apures la distancia. Puede que metas la rueda en la cuneta si la carretera no tiene señales que delimiten el borde. Por supuesto, aumenta la distancia de seguridad al extremo. Ya sabes que la distancia de frenado puede alargarse muchísimo. Cuando llegues a tu destino, lo idóneo es aparcar en garaje, pero si no dispones de uno, aparca en un sitio llano, lejos de los árboles y con fácil acceso. Aun con todo, debes saber que aunque hagas todo bien, las condiciones climatológicas pueden ser demasiado para tu coche. Por eso, también te recomendamos que lleves ropa de abrigo, la batería del móvil bien cargada, algo de comida y agua y el depósito lleno. Si la situación es muy difícil, puede que te quedes atascado y no recibas ayuda hasta mucho tiempo después. Eso ha sido todo por el momento. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil o instructivo. Si es así, danos un like y suscríbete. Hasta la próxima.